Sí, bueno, sí. ¿No? ¿Has conocido? Sí, 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 sí. ¿Y hay mucha diferencia entre taxistas hombres y taxistas mujeres? O sea, las historias que te contaban. Bueno, lo que pasa es que con la chica con la que yo fui a, digo patrullar, pero no es patrullar, a trabajar, era una chica, o sea, que no trabajé con hombres, no te sabía decir. Ah, vale, sí, sí. ¿Pero qué te contaba ella? No, la verdad que fueron muy generosos y que me enseñaron cómo era su rutina, cómo era su día a día, aventuras que les habían pasado. Eso quiero yo, ahí quiero yo llegar. Aventuras, bueno. Quiero llegar ahí. Bueno, en realidad, claro, yo les he sacado para, digo, pero... Entonces, bueno, gente, mira, la primera escena que es preciosa, que yo creo, ah, no, esa no es. La primera escena, la taxista, mi compañera taxista es real y lo que cuenta es de verdad. Y me contaba un poco todo el periplo y la experiencia que tuvo cuando los atentados de Atocha, por ejemplo. Que ahí toda la comunidad del taxi se solidarizó muchísimo y echó un cable importante y como que fue muy impactante. Y luego, no sé, gente que se le sube, que se empiezan como a enrollar detrás, a lo mejor... ¿Como a intentar ligar? No, o a intentar ligarla a ella o que vienen ya ligados. Ligados. Y ya, pues ya que se calienta la cosa y ya la otra empieza, oye... Claro, ¿qué haces? O sea, claro, pues nada, pararlos. ¿Pararlos? Bueno... ¿Echarles agua? Sí, lo sé. No sé, no sé cómo los paró, pero bueno, no sé. Y la gente muchas veces se confiesa en el taxi, ¿no? Claro, yo creo que es un espacio, nos habrá... Bueno, no sé si a ti te habrá pasado, pero nosotros somos un poco conocidos, igual no nos podemos confesar, porque es todo luego... Ya... Entonces, pero sí, yo creo que en general es como un espacio que invita, pues a contar, porque es alguien con quien probablemente no te vuelvas a ver y... Eso da una ventaja enorme. Claro, y entonces como que dices, bueno... Por decir, mi jefe es un pedazo de... Claro, y el taxista no sabe nada, o sea que... Yo lo hago mucho. ¿Ah, sí? No, perdón, perdón. ¿Para quién? Oye, de verdad... Yo te voy poniendo a caldo, Pablo, como no lo voy a volver a ver. Oye, quiero...